El día de hoy vamos a tocar el tema de gestión de licencias y permisos para exportar usando la plataforma BUSE. En esta oportunidad nos acompaña Miguel Espinosa, quien es coordinador de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio del Mincetur. Hola Miguel, te cedo el paso ya para que puedas iniciar con tu presentación. Gracias. Muchas gracias Estefan. Buenos días con todos. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar este tema, tema respecto a la gestión de licencias y permisos para exportar usando la plataforma BUSE. Bien, primero empecemos un poco definiendo de manera general lo que es y lo que ha sido la BUSE en los últimos 14 años desde su implementación. La BUSE es una herramienta de facilitación, una herramienta digital, un sistema que permite que a través de medios electrónicos se puede intercambiar información y gestionar a través de los diferentes permisos, autorizaciones y también tener acceso a los diferentes servicios que permiten a los exportadores e importadores poder gestionar su operación. En este caso, haciendo mención especial el día de hoy, vamos a desarrollar un componente que está vinculado a todo el tema de permisos y trámites, que es el componente de mercancías restringidas. Entonces, la BUSE no solamente compone este sistema de mercancías restringidas, sino que también es toda una serie de componentes que brinda también otros servicios a los operadores del comercio exterior. Entonces, como tal, en general, la BUSE se constituye como un instrumento para facilitar el comercio exterior y promover así la competitividad del sector. Dentro, viéndolo como un esquema general de todos los componentes de la BUSE, vamos a encontrar que hay un grupo grande de usuarios, de beneficiarios en este caso. Tenemos, por un lado, nosotros brindamos atención a un grupo de usuarios como son los exportadores, importadores, productores principalmente, pero también tenemos como usuarios a los agentes de aduanas, a los prestadores de servicios portuarios, agentes marítimos, también las entidades de apoyo como laboratorios, entre otros, ¿no? Todos ellos ingresan a la BUSE, no solo para tramitar permisos, sino también para acceder a servicios de información, de gestión, que forman parte, como ya lo dije, este grupo de componentes, ¿no? Por un lado, tenemos a las entidades que interactúan con los administrados, en este caso con estos usuarios, dentro de los cuales tenemos desde entidades de autoridades marítimas para los temas, digamos, portuarios, y también a las entidades de control, para el caso de mercancías restringidas, ¿no? Tenemos un grupo de entidades dentro de las cuales están como principales, SENASA, SANIPES, DIGESA, MTC, DIGEMIN, entre otros, son los principales, o las principales entidades que emiten estas autorizaciones en su mayoría. Y, por otro lado, también para los componentes de certificaciones de origen, tenemos a los gremios, en este caso las cámaras de comercio, a nivel nacional, social nacional de industrias, ADEX, entre otros, ¿no? Todos estos forman, digamos, la parte que interactúa con los usuarios y lo hacen a través de los diferentes componentes que tiene la UCE, ¿no? Ahí vemos al medio los diferentes componentes, uno de los cuales es el más, el más, este, antiguo, digamos, por así decirlo, 14 años en operación, el componente de mercancías restringidas, un poco más de 10 años el componente de origen, para lo que es certificaciones de origen, y también tenemos servicios y componentes como el portuario, zonas económicas, entre otros. Importante decir que también tenemos algunos componentes de inteligencia de negocio, ¿no? Que permiten acceder a información estadística. También herramientas de gestión de riesgo que estamos implementando, que la cual va a servir como mejora de procesos en algunos de los servicios que ya se están implementando, ¿no? Toda esta información, o toda la información que se, que se procesa, se tramita a través de la UCE, tiene un fin específico, el cual es, muchas veces, para el caso, como el caso de exportaciones e importaciones, el control ya sea aduanero o el control en destino. Entonces, tenemos, o para cerrar, digamos, esa parte del proceso de los, de los trámites, de la gestión de los trámites de la UCE, también estamos, o hemos implementado la interoperabilidad entre algunas plataformas del Estado, como es la PIDE, principalmente con SUNAT, para lo que es el control aduanero, ¿no? Y para el componente de mercancías restringidas, y para la Alianza del Pacífico, también se ha implementado la interoperabilidad, tanto de certificados de origen como los sanitarios, y a través del EHAB, del EFITO, también los certificados fitosanitarios, están siendo, digamos, están siendo intercambiados con algunos países, ¿no? Dentro de los cuales se está, en primer lugar, bueno, Argentina, Unión Europea, teníamos, tenemos implementación con Países Bajos, específicamente, estamos también próximos a implementar con Paraguay, con Ecuador y con Bolivia, pero ya este EHAB FITO está, está interactuando con estos países, ¿no? También con Estados Unidos, está, está implementada esa interoperabilidad. Bien, entonces, eso es, digamos, el mapa general. Vamos a dar unas definiciones de los principales, o de los tres principales componentes, uno de los cuales vamos a desarrollar. Primero, el componente de mercancías restringidas, que es el componente de mayor madurez en la UCE, este, y esta plataforma se implementa para atender la gestión de los trámites, a través de medios electrónicos, para la obtención de todos los permisos, certificados, autorizaciones o licencias que se requieren para una importación, exportación o tránsito de mercancías restringidas. Es a través de este sistema, en el cual vamos a encontrar algunos servicios, como es el de identificación a través de autenticación de la clave SOL. Vamos a tener todo lo que es la generación de formularios electrónicos, la gestión de formularios. También el acceso a pagos electrónicos a través de la pasarela de pagos de SUNAT. Vamos a tener acceso también a lo que es el buzón electrónico, una casilla virtual en la cual se va a depositar toda la información relevante a los trámites. Se va a poder gestionar subsanaciones, notificaciones, es decir, las modificaciones del expediente durante el procedimiento administrativo. También nos da esa opción, esta plataforma. Vamos a poder también realizar algunas consultas técnicas para aquellos productos de repente que son de, digamos, de un uso especial o de repente estamos empezando a exportar y tenemos dudas respecto a algún trámite o procedimiento. Lo podemos consultar a través de este módulo de consultas técnicas y toda la gestión del documento resolutivo, que es el cual, digamos, que es para la validación de los documentos, la validación del certificado o del permiso. Este componente atiende anualmente más de 450 mil trámites, es decir, más de 450 mil expedientes al año. Desde el 2014, digamos, que es el año en donde hemos incorporado la mayor cantidad de trámites a la UCE, hemos ido reduciendo progresivamente el tiempo de atención y hoy, digamos, que tenemos ya un 42% en tiempos promedios de atención. Hemos o generamos al año ahorros tanto al sector público como a los usuarios cerca de 90 millones de soles en ahorros de recursos, también de materiales, ¿no? Y anualmente estamos atendiendo cerca de 25 mil usuarios anualmente, ¿no?, en este componente. Ese es el componente de mercancía restringida. Bien, el segundo componente de los principales es el componente de origen, el componente de certificaciones, es decir, este componente que permite a los exportadores o productores poder gestionar por medios electrónicos a través de la UCE los certificados de origen a fin de poder acceder a las preferencias arancelarias y no arancelarias que ha negociado el Perú con los distintos acuerdos internacionales y acuerdos comerciales. El objetivo de este componente, este segundo componente, es poder que los exportadores puedan beneficiarse de esos acuerdos y acceder a estos beneficios arancelarios, con lo cual el precio final de sus productos ofertados puedan ser más competitivos, ¿no? Esto se hace a través de entidades certificadoras a nivel nacional, pero la gestión de los trámites se hace a través de la UCE. Y también para esto tiene una serie de servicios similar al del componente de mercancía restringida, ¿no? Tenemos también todo lo que es la creación y gestión de usuarios a través de la clave SOL también. Tenemos todo lo que es la gestión de las solicitudes. En este caso, las solicitudes principalmente de declaraciones juradas de origen y certificados de origen. Tenemos también la gestión de modificaciones, notificaciones y subsanaciones de expedientes. Tenemos también el acceso a la casilla virtual, que es el buzón electrónico. La coordinación de pago de trámites, de tasa, en este caso del servicio, la trazabilidad del trámite y los documentos resolutivos, ¿no? Es importante indicar que este componente permite acceder a los certificados de origen que corresponden a certificación por entidades, ¿no? Que es este certificación de origen a través de entidades delegadas, ¿no? Algunos números de este componente se gestionan más de 250.000 certificados de origen anualmente, ¿no? Ahora, generando ahorros de 50 millones de soles al año, también, no solo para el sector público, sino también entre las entidades certificadoras, usuarios. Más de 4.000 usuarios al año que están usando este componente, este sistema de certificaciones de origen. Y 22 entidades certificadoras a nivel nacional. Bueno, entonces, estamos también con respecto al componente portuario, que es, digamos, el tercer componente principal de la UCE. Básicamente, acá, nuestros usuarios son las agencias marítimas, ¿correcto? Esta plataforma permite registrar con anticipación toda la información respecto a la cala de una nave en un determinado puerto de Perú. El objetivo de este componente es que estas agencias puedan informar en simultáneo a todas las autoridades que participan en la recepción y despacho de la nave para que los procedimientos administrativos se lleven de manera eficaz, eficiente. Entonces, principalmente, son trámites de control marítimo y, este, para eso también se cuenta con una serie de servicios, ¿no? Atendemos al año más de 40.000 trámites de, entre estos, este, de recepción y despacho y más de 8 millones de soles en ahorros generados a estos, a este grupo de usuarios. Eso es referente al componente portuario. Y, bueno, en general, el objetivo de la UCE ha sido en estos, facilitar las operaciones vinculadas al comercio exterior a través de estos servicios y de procedimientos simplificados, promoviendo la competitividad del sector. En ese aspecto, la UCE tiene como principal objetivo mejorar los procesos de las entidades. Esto es una tarea constante que se da en la UCE y que siempre estamos no solamente actualizando los procedimientos con las entidades, sino también estamos mejorando algunos servicios y ampliando la cantidad de servicios que tengamos, ¿no? Entonces, hay una tarea constante de mejorar, de actualizar los sistemas y el objetivo para nosotros es mejorar esta, la competitividad del sector, ¿no? Algunos de los beneficios que se han logrado a la fecha, algunos de los trámites, tenemos reducciones hasta el 62% en mejora de tiempos, ¿no? Y, bueno, digamos que dentro de los mejores resultados que ha tenido la UCE, elimina 60% de actividades innecesarias. En el proceso de evaluación hay algunos procesos, algunas actividades que ya han sido automatizadas. Reducimos el uso de papel, obviamente, ya no se presentan los documentos de manera física, aparte de las entidades públicas, también ya no se está utilizando los expedientes físicos, sino que todos estos 60 millones de folios no impresos se han reducido. Bueno, en cuanto al tema portuario, reducimos el tiempo de derribo de naves, se ha reducido de un día a seis horas. Evitamos los desplazamientos, ¿no? Y esto, en especial, se han visto beneficiados, sobre todo, digamos, entre el 2021-2022, cuando, digamos, estamos en pleno, en plena pandemia, digamos que esto, esto favoreció bastante. Mejora de la comunicación entre usuario, entidad. Hemos beneficiado a más de 110.000 exportadores e importadores. Seguimos en la tarea de fortalecer las capacidades en comercio exterior, a través de talleres, a través de capacitaciones que vamos dando de manera semanal, a través de nuestros canales digitales y también a través de talleres presenciales que se están realizando de manera descentralizada. Brinda información oportuna respecto a los trámites, respecto a los estados de los trámites que se van gestionando a través de la UCE. Y todo esto, bueno, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector del comercio exterior. Bien. Ok. Eso ha sido respecto al panorama general de lo que ha sido la ventanilla única de comercio exterior, de lo que viene realizando, este, digamos, en cada uno de los componentes, ¿no? Y hoy vamos a desarrollar el componente de tramitación y vamos a enfocarnos en exportación y vamos a ver que dentro de los trámites de exportación, principalmente uno de los más recurrentes, o el cual, digamos, representa casi el 40% del componente de mercancías restringidas, está referido a algunos de los trámites que vamos a tocar el día de hoy. Bien, como ya lo habíamos, como ya lo habíamos definido, el componente de mercancías restringidas, por su término, mercancías restringidas, atiende a todos los trámites que se requieren para el ingreso, tránsito o salida de productos restringidos. En este caso, estas mercancías restringidas son aquellas que para esta operación requieren de una autoridad previa de una entidad competente, ya sea por temas fitosanitarios, sanitarios, de salud, por temas, en casos de productos de telecomunicación, por temas de seguridad, en casos de armas, este, civil, de uso civil, explosivos, plaguicidas, productos veterinarios, juguetes, útiles de escritorio, alimentos y bebidas. Entonces, todo este grupo de productos que son restringidos son autorizados, son previamente autorizados por una entidad competente, una entidad pública. Entonces, estas autorizaciones van a ser gestionadas a través de este componente, el componente de mercancías restringidas. Bien, para poder acceder a este componente, ya habíamos dicho que hay un servicio de autenticación o de identificación de usuarios. Este servicio de autenticación que vamos a ver es a través de, primero, para acceder al sistema, la dirección use.gov.pe, en la cual vamos a encontrar todos estos componentes, componentes que hemos visto en la segunda lámina. Los vamos a encontrar en la página buce.gov.pe y a donde nos vamos a dirigir para este componente de tramitación de licencias para mercancías restringidas. Es el componente de mercancías restringidas. La identificación de usuarios se va a realizar a través de clave SOL. Por lo tanto, debemos tener previamente un acceso a través de clave SOL, ¿no? Usuario, RUC, usuario y clave, la cual me permite tener acceso al sistema, ¿no? Entonces, mediante ese mecanismo de identificación, ustedes van a entrar a la use. Algo que es importante indicar, que si bien es cierto, hay personas naturales y jurídicas, lo importante acá es que la autorización va a siempre salir emitida de acuerdo al RUC, usuario, que se va a identificar con claves. Es decir, yo no puedo entrar con una clave SOL diferente y tratar de sacar una autorización que no me corresponde. Por lo tanto, se identifica a través de su propia clave SOL y se gestiona la autorización a nombre de esta, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración. Ahora, las empresas lo que hacen generalmente es asignar una cuenta de clave SOL secundaria a las personas que van a tramitar a nombre de esta, ¿no? En este caso, se les asigna una clave SOL al tramitador de la entidad, perdón, al tramitador de la empresa, pero esta tiene que hacerse responsable por el acceso que le está dando a esta persona, ¿no? Entonces, ingresan a través de este mecanismo de identificación. Las otras opciones que dicen ingresar por clave EXTRANET corresponde a funcionales. Entonces, esa no les correspondería. Ustedes serían a través de clave SOL. Bien. ¿Cuál es la secuencia o los procesos principales? Y esta es una constante que se va a dar en el componente de mercancías restringidas. Lo importante de esta sesión, más allá de que vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer el paso a paso, es que al final este ciclo siempre se va a cumplir para todos los procedimientos del componente de mercancías restringidas. Así como hay una ley de procedimiento administrativo que establece que hay una secuencia para realizar un trámite. Bien, en este caso, digamos que se van a cumplir estas tres fases para todos los trámites. Primer paso, que ya hemos mencionado, es la identificación del usuario. Se identifican a través del mecanismo de clave SOL. Una vez que acceden, van a encontrar la plataforma principal y ahí van a poder gestionar los trámites. Un nuevo trámite. Va a conseguir, se considera un nuevo trámite y va a entrar a un entorno de solicitud. ¿No? Entonces, se va a generar una solicitud en la cual vamos a registrar un formulario electrónico. Vamos a adjuntar documentos, de ser el caso, si el formulario lo requiere. Se van a hacer algunas validaciones, ¿no? Y también, en este entorno, una vez que se confirma esa información, se va a generar una orden de pago con lo cual ustedes van a poder realizar el pago correspondiente. Con esta, digamos, con este checklist, con este primer cuadro, ustedes ya cumplen con estos pasos para generar una solicitud. Digamos que esa es la parte de llenado del formulario y de presentación del expediente. Luego, se genera un número de expediente y a partir de ese momento, un número de SUSE, con lo cual ya se inicia el procedimiento administrativo. Es decir, la entidad va a tener ya una responsabilidad de atender dentro del plazo esta solicitud. Y para eso va a ser una evaluación técnica, va a revisar el expediente, debe ser el caso. O también vamos a ver que en algunos casos se genera una inspección física de la mercancía. Y dentro de esto, podría haber algún requerimiento de subsanación. Habría un mecanismo de notificación y respuesta entre el usuario para atender alguna observación que pudiera hacer la entidad. Entonces, para eso es importante el acceso al buceón electrónico o a la casilla virtual para que pueda saber si es que el expediente sale observado y ustedes puedan responder dentro del plazo y atender esa subsanación. Entonces, una vez que se culmina esta fase de SUSE, que le corresponde en realidad a la entidad, salvo que el expediente esté observado, ahí podría haber una interacción, pero le corresponde netamente a la entidad, hacer la coordinación, realizar la inspección de ese del caso y finalmente emite el resultado del trámite, que en este caso puede ser una autorización o denegación. Podría ser también denegando, rechazando el trámite, si es que este no ha sido subsanado, sino cumple lo que establece la norma. Finalmente, esto se da en este tercer cuadro, que es el documento resolutivo. Y el documento resolutivo no es más que el documento con el que culpina el trámite. Podría ser un certificado, podría ser una resolución directoral, un registro sanitario, pero en general, todos estos trámites son a través de la notificación electrónica que les va a avisar cuando se ha generado este documento resolutivo. Entonces, todas estas interacciones que hay entre la entidad y el administrado, por ejemplo, para el caso de requerimiento de subsanación, para el caso de notificación de documentos o incluso para cuando se está generando el trámite inicial y me tienen que notificar el pago electrónico, lo van a hacer a través del buzón electrónico de la UCE. Importante indicar, también ahora lo vamos a ver, que también es bueno que puedan configurar el correo electrónico personal o descargar el app de la UCE, que también les va a permitir acceder en línea a todas estas notificaciones o de aprobación, de pago, de requerimiento, si es que ello, si está observado. Entonces, tienen esa opción, ¿no? No pretendemos de que los usuarios estén todo el momento frente a una computadora con la UCE, digamos, en sesión abierta. Eso es imposible. Por lo tanto, hay mecanismos también de copia a correo electrónico, de copia al app de la UCE, que también les va a llegar en línea. Entonces, existen también estos modos alternativos que tienen los usuarios para que puedan estar, digamos, con la información actualizada, ¿no? En el momento. Entonces, bien, una vez que se genera el documento, se notifica a través del buzón electrónico nuevamente y ustedes pueden entrar. Ahora vamos a ver dónde es que ustedes encuentran el documento resolutivo, lo descargan, cómo es el control del documento. Bien. Ok, entonces, como ya mencioné, todos estos, o estos tres fases se van a repetir para todos los trámites. Ok. Hoy pueden, vamos a ver un trámite fitosanitario. Luego, ustedes van a poder realizar cualquier tipo de trámite, siempre y cuando tengan la, digamos, en claro estas indicaciones. Bien, entonces, con respecto a los pagos, solamente para hacer mención, que ya lo vamos a ver en el ejemplo, este, todos los trámites UCE, a diferencia del trámite regular, el pago se genera luego de la generación de la solicitud. Ustedes hacen una solicitud, completan la información y posterior a ello, recién, una vez que envían esa información a la entidad, la entidad calcula el pago en la tasa y les devuelve un código de pago para que ustedes realicen ese pago. Cuando ustedes realizan el pago, en automático se va a generar el número de su UCE y el expediente en la entidad y va a empezar, digamos, a correr el plazo para la atención de su trámite. Pero es con el pago, con la confirmación del pago. Entonces, ustedes tienen la opción de, o se les va a notificar a su buzón electrónico y van a tener la opción de hacer el pago electrónico a través de medios electrónicos o acercarse de manera presencial también a los bancos privados y hacer el pago de su CPB, que ahora lo vamos a ver en la demostración. Bueno, importante indicar que para el pago electrónico no es a través de las plataformas de pago, digamos, habituales que se la, de repente, de algún de estos bancos, no BCP, Continental, sino es a través del servicio de pago electrónico, ya que es un mecanismo de pago electrónico gratuito, se hace uso de esta plataforma, pero previamente los usuarios deben de registrar o afiliar una cuenta para este tipo de pagos, ¿no? Importante que la cuenta debe estar a nombre y con el RUC de la empresa que va a realizar los pagos. No van a poder realizar pagos si la cuenta está afiliada a otra empresa. Tiene que ser o corresponder a la misma empresa para hacer estos pagos electrónicos. Caso contrario, si el trámite no es frecuente, lo pueden hacer también por ventanillas de estos bancos en los horarios establecidos. Toda esa información les va a salir en la cartilla de pago que se va a generar cuando ustedes hagan el trámite, ¿no? Que ahora vamos a ver a continuación. Como ya lo mencioné, para hacer todo este seguimiento, para poder hacer, digamos, toda esa o llevar a cabo esta tramitación y estar, digamos, en comunicación o se me notifique de manera oportuna, los usuarios pueden descargar también el aplicativo móvil. Con este aplicativo móvil ustedes tienen acceso a los tres componentes, en este caso portuario, restringidas y origen, con lo cual ustedes pueden, en caso de que estén haciendo un trámite con mercancías restringidas o un certificado de origen y hay alguna observación o se autorizó su documento, se les va a notificar de manera electrónica. No van a ir, van a tener el acceso en línea a cualquier estado de su trámite, ¿sí? Bien. Dentro del componente de mercancías restringidas, y vamos a ver algunos, dos principales, existe lo que es la cadena de trámite del producto, ¿sí? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, hacer una exportación de algún producto vegetal, ¿no? No sé, de repente quiero exportar palta, quiero exportar espárragos, ¿no? Bueno, usualmente lo que vemos es que se requiere, nuestro cliente va a requerir el certificado fitosanitario de exportación. Sin embargo, no es el único documento o la única autorización que se solicita para esta exportación en algunos casos, sino que estos trámites a veces tienen ciertos requisitos previos que también son autorizaciones que la entidad va a emitir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero exportar palta, de repente dependiendo del país, ¿no? Al país que voy a exportar, si corresponde un producto, como un fruto fresco, podría pedirme que la planta de tratamiento o empaque donde se está procesando esta palta debe estar autorizada por SENASA. Entonces, hay una certificación previa que yo debo de garantizar o debo de confirmar de que se está procesando o se está empacando en una planta autorizada previamente por SENASA. Son requisitos previos. O que, digamos, en este caso, el campo de donde se está extrayendo este fruto tenga un certificado de lugar de producción. Es decir, no es cualquier campo del cual yo estoy extrayendo esa fruta, esa fruta fresca, sino que tiene que estar autorizada por SENASA. Entonces, a esto nosotros le llamamos cadena de trámites. Es decir, en SENASA lo llaman requisitos fitosanitarios, que son todos estos trámites previos. Entonces, se debe de cuidar esto, esta cadena de trámites. Y para un mayor, o digamos, para un cuidado, un control, digamos, de estos requisitos, muchas veces es complejo, ¿no? Saber si para un país te van a pedir un requisito u otro o qué requisitos debo cumplir. Entonces, vamos a encontrar también que para la importación sucede lo mismo. Existe lo que son los permisos fitosanitarios de importación, pero también a esos trámites hay otros trámites previos que podrían estar vinculados. Por ejemplo, si van a pasar cuarentenas, si se tratan de plantas, por ejemplo. Entonces, hay toda una, unos requisitos o unas autorizaciones o unos procesos que debo pasar cuando llega la mercancía, ¿no? Entonces, tengo que asegurar que hay, por ejemplo, hay almacenes de guarda custodia, ¿no? Que deben pasar almacenes de guarda custodia. Hay otros casos donde tienen que pasar cuarentena. Entonces, tiene que haber, este, tengo que, digamos, ya saber dónde va a pasar esa cuarentena, que es un lugar ya previamente autorizado por Senasa. En muchos casos son terceros, no son ustedes mismos como exportadores los que van a tener esa certificación, pero deben tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, toda esta cadena, ¿cómo me entero yo? Porque es muy complejo, ¿no? Yo podría decir, uy, ahora mi producto, ¿qué requiere? Entonces, para eso tenemos, y esto lo pueden googlear y también dentro de esta presentación van a encontrar el enlace, pero si ustedes ponen en Google requisitos sanitarios, fitosanitarios o fitosanitarios Senasa, les va a salir esta pantalla o la pantalla, se va a ver solo en la parte de arriba, la parte donde dice consulta de requisitos, ¿ya? Esta es una página de Senasa que les va a permitir a ustedes poder conocer cuáles son los requisitos dependiendo al mercado y el producto que pretenden exportar o importar, ¿no? Como ven ahí en la parte superior hay algunos desplegados, hay unos checks que les puedo dar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una importación o voy a hacer una exportación o voy a hacer tránsito internacional, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar acá, por ejemplo, para este caso, ejemplo, yo puse exportación, ¿bien? Y luego ponen la descripción del producto. Yo he puesto, por ejemplo, ahí palta, porque lo que yo quiero ver es palta fruta fresca. Y me va a salir ahí un desplegable, perdón, una lista de productos asociados a palta. Entonces, ahí voy a encontrar palta fruta fresca, ¿no? Y ahí congelado, ¿no? Entonces, ahí yo selecciono ahí cuál es el que corresponde al producto que quiero exportar. Si selecciono el producto, en la parte inferior me va a pedir la aplicación. En este caso, se corresponde al uso. Ahí, digamos que aplicación, prácticamente lo que van a poner ahí es el uso, en este caso, de la fruta, ¿no? Para consumo, para comercialización, el país de destino y el país de origen. Les va a pedir esos datos principales y luego ustedes van a darle clic en mostrar requisitos y les va a desplegar la hoja de abajo. Todo el detalle. Ustedes pueden hacer la prueba, entran a este link ahora de requisitos fitosanitarios o sanitarios en ASA y buscan su producto. Van a ver ahí una lista, se va a desplegar de productos, van seleccionando producto, consumo, en este caso, si es consumo, comercialización, el país de origen y país de destino. Importante indicar que si no encuentran algún país de destino o algún producto, lo más probable es que ese producto no tenga requisitos fitosanitarios. Entonces, ya vamos a ver en esos casos, cuando hay alguna duda respecto a algún producto, que podía no mostrarse en esta consulta, porque acá te va filtrando a qué países solamente puedo exportar o qué producto, dependiendo del producto, qué países puedo exportar, es importante tener en cuenta esta consulta previa. Siempre háganla si van a ser temas de certificado de exportación. Lo que van a ver en la parte inferior, sobre todo en donde dice requisitos generales, me dice requisitos generales, certificado fitosanitario, me dice certificado de planta de empaque y certificado de lugar de producción. Justo lo que habíamos visto en la cadena. Debo de cumplir eso. O sea, que tengo que asegurar que, digamos, de lugar, de origen de mi producto, en este caso, debe estar certificado por Senasa. Si yo voy a comprar a alguien, si yo soy exportador y estoy acopiando, por ejemplo, o comprando el tercero, debo asegurarme de que el área de donde está saliendo ese fruto está certificado por Senasa. Entonces, para este producto, para palta, para ese destino alemán, yo puedo consultar otro producto, de repente otro producto me dice, no, solo saca el certificado y no me pide los pasos previos. Eso me va a decir esta consulta. Es importante que ustedes realicen esta consulta. Luego me dice para este caso, para el caso de palta, por ejemplo, fruto fresco, certificado de planta de empaque. Debo de asegurarme de que la planta de empaque está certificada por Senasa. Yo no voy a certificarlo. Mi proveedor ya debe estar certificado. ¿Correcto? Entonces, eso, debo asegurar eso. Y luego, recién saco el certificado fitosanitario. Con esos dos requisitos previos, yo saco el certificado fitosanitario. ¿Bien? Entonces, muchas de las consultas que pueden tener por temas fitosanitarios para importación o exportación, los pueden absorber con esta consulta de requisitos Senasa. que es una consulta pública. No necesitan loguearse ni nada por el resto. Bien, así como hay trámites para fitosanitarios, sanitarios, en el caso de digesa para alimentos ya procesados, también hay algunas cadenas de trámites. Básicamente, ¿cómo exportamos productos o alimentos? En este caso, los procesados no corresponden a Senasa, ya no son ámbitos de Senasa. En este caso, ya corresponde a digesa. Entonces, ya estamos hablando de productos industrializados. Lo que van a hacer, los certificados que van a gestionar van a ser con la digesa. Y, este, dependiendo de su cliente, en algunos casos, les podrían pedir el certificado de libre comercialización o el certificado de sanitario oficial de exportación. Son los dos documentos que emite digesa para exportar. Pero eso no va a depender de, o sea, eso no lo piden ustedes. En este caso, lo que tienen que solicitar, bueno, lo que tienen que consultar a su cliente es cuál de estos dos certificados va a requerir. Para el producto, para el control en destino, en este caso. Entonces, es importante que su cliente les indique cuál de estos dos o qué tipo de certificado es el que van a requerir. Dependiendo del tipo de certificado, se van a generar o se van a, se tendrían que hacer trámites previos. Solamente, acá vamos a ver, de manera general, luego vamos a hacer un caso de, para un trámite específico. Por ejemplo, si su cliente les dice, para, no sé, están exportando alguna mermelada o algún producto ya procesado, envasado, les va a decir, este, yo requiero mi certificado de libre comercialización de tu país. En este caso, producto nacional. ¿Qué cosa se requiere para que ustedes, o qué es, se necesita para que ustedes tramiten este certificado de libre comercialización? Básicamente, previamente haber hecho el registro sanitario. O sea, sacan el registro, ya lo tienen, tienen el registro sanitario, sacan su certificado de libre comercialización. Y con eso, exportan su producto y su cliente no va a tener ningún inconveniente en el control de ingreso. Puede ser que su cliente, dependiendo del país, pueda, pueda entrar o pueda pedir el certificado sanitario oficial de exportación. En ese caso, ya no, ya no tengo que sacar el registro sanitario. O sea, no, no es un requisito. O si lo tengo, no es suficiente para sacar este certificado oficial de exportación. En esos casos, lo que, el requisito previo, o la autorización, o en este caso, la validación, el trámite que ustedes tienen que realizar con DIGESA, va a ser la validación técnica oficial del plan HASA. Entonces, el requisito es diferente. Es importante que sepan, ahí, cuál de esos dos caminos van a tomar, dependiendo de su cliente. Todos estos trámites se hacen por la BUSE, se siguen los mismos pasos que ya hemos mencionado, así que, también tienen esa opción. Y para la importación, también ya es, ahí solo hay un solo, hay un solo camino, yo quiero importar productos industrializados, quiero traer de repente, este, algún, este, alguna marca de, de repente, algún yogur, o alguna bebida, algún alimento procesado, o una galleta, no sé. Bien, en este caso, este, yo voy a sacar el registro sanitario de producto importado. Salvo que ese producto ya esté registrado en el mercado nacional, producto, presentación, tener en cuenta eso, que sea la misma presentación, si no es la misma presentación, van a tener que hacer un registro sanitario nuevo. pero solo en el caso de que el mismo producto y presentación ya se esté comercializando, ustedes pueden optar por el certificado de registro sanitario del producto importado, que es como un certificado de uso, lo que hace es simplemente le da el uso a ustedes, importador, para hacer uso de otro, de otro registro sanitario, o en este caso de otra empresa, de otro distribuido, ¿no? Eso es para que no pasen el trámite de registro sanitario. Pero se acoge a las características del producto original, en este caso del producto registrado, ¿no? Ahí a veces hay problemas, porque ya cuando quieren ampliar productos, presentaciones, el registro original no cuenta con esas presentaciones nuevas, y los usuarios, en este caso los importadores, a veces suelen tener que sacar nuevos registros sanitarios. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esos casos solamente. Bien, estas dos cadenas principales, digamos que son la mayoría de trámites en la UCE, y ahora vamos a ver ya la plataforma, ¿no? En este caso, ¿cómo es que se visualiza la UCE? ¿Cómo es que ustedes hacen trámites? El paso a paso. Primero indicar el menú principal, cuando ustedes acceden a la UCE van a entrar a este entorno. En la parte superior, en la barra negrita, van a tener ahí a la derecha, en segundo orden, el buzón electrónico. Esa es su casilla virtual, ahí se depositan todas las notificaciones. Notificación de pago, buzón electrónico. Notificación de observaciones, buzón electrónico. Notificación de documento resolutivo, buzón electrónico. Todo en el buzón electrónico. Cuando ustedes accedan, más a la derecha, va a aparecer el RUC de su empresa. Y en el RUC de su empresa, ustedes van a poder actualizar datos, no datos de la empresa. Los datos de la empresa no se modifican. Cualquier dato del RUC razón social, se hace a través de su NAT, porque es quien administra la clave sol. No podemos cambiar en la UCE. No se cambia descripción de razón social o RUC. Eso no se hace por acá. Lo que sí van a poder actualizar son los datos del usuario. Y los datos del usuario, dentro de los cuales van a encontrar el correo electrónico. Y ese correo electrónico es el que en donde se les va a copiar las notificaciones. Entonces podrían actualizar ahí el correo electrónico de notificaciones. Eso sí se puede actualizar. Entonces debe estar actualizado. En la parte de arriba vamos a ver las bandejas, la parte de inicio, digamos, de solicitudes, de documentos, consultas y servicios. La primera barra de solicitudes, ahí van a ubicar su bandeja de solicitudes. En esa bandeja de solicitudes, desde ahí pueden iniciar nuevos trámites y que van a la sección solicitudes, nuevos trámites, o entrar a esta bandeja en donde está todo el historial de sus trámites. Las solicitudes son todos aquellos formularios que ustedes ya van generando y que se van a dar en un momento para que ustedes puedan hacer seguimiento a sus trámites. Ahí se va a ver, digamos, todos los estados, todos los trámites que ustedes están realizando. Bien, luego van a ver por fecha, ¿no?, por estado. Luego van a ver otra bandeja. La segunda bandeja es del documento resolutivo. Como lo habíamos mencionado, definido el documento resolutivo es la autorización propiamente. Entonces, en este caso, todos los tipos de documento resolutivo van a ser o de autorización o de negación o rechazo. Es decir, expedientes o suces ya concluidas. Todas las que son solicitudes que pasan a un estado aprobado, autorizado, pasan a esta bandeja en donde van a estar todas las autorizaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es de manera general las principales dos banderas. ¿Cómo ustedes generan un trámite? Vamos a ver también de ejemplo, pero luego van a ver que esto lo pueden replicar para otro tipo de trámites. Es el certificado fitosanitario de exportación. Por ejemplo, ¿cómo inicia un trámite? Ya lo dije, en la barra solicitudes van a tener la opción generar nuevas solicitudes. Ustedes van a seleccionar ahí nueva solicitud y van a seleccionar abajo la entidad que corresponde. Para este caso, se nasan, pero si quisieran hacer de repente un trámite certificado de repente de exportación de hidrobiológicos, pueden entrar a Sanipés. ¿No? O de repente para un registro sanitario entran a VIGES. Entonces, ahí van a seleccionar la entidad, nueva solicitud y la entidad. Una vez que seleccionan la entidad, se le va a desplegar la lista de servicios y trámites que tienen habilidades. Para el caso, por ejemplo, de certificado fitosanitario para exportación, ustedes pueden hacer en la barra de búsqueda, poner la descripción, en este caso, certificado fitosanitario de exportación y buscar y les va a filtrar, digamos, los trámites que están relacionados con fitosanitario. Para este caso, vemos, por ejemplo, el trámite de TUPAS-CBS-01, que corresponde a cuarentena vegetal, exportación, que es el código que usa que es el formulario de certificado fitosanitario de exportación de plantas y productos vegetales. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el ejemplo que mencioné o de repente exportación de otro tipo de fruta o otro producto, digamos, que está dentro de los que he consultado para requisitos, con los requisitos fitosanitarios, lo puedo hacer en este trámite, en la parte inferior se va a mostrar la tasa vinculada al trámite, asociada al trámite y los plazos y condiciones del trámite. Algo que deben tener en consideración para este trámite, como algunos con SENASA, que justamente algunos usuarios consultan, porque acá dice 43.20, pero finalmente el trámite viene costando un poco más, mucho más que eso. Y es que SENASA, si bien es cierto, establece el pago de 43.20 por el certificado, hay un cobro adicional que SENASA tiene una lista, un catálogo de servicios por inspección. Como es un trámite que requiere inspección, se paga un adicional y ese adicional va en función al producto y relacionado al producto y a la cantidad del producto que se va a inspeccionar. Entonces, ese cobro adicional no lo ponemos acá porque sería demasiado largo, detalle, pero es importante tener en cuenta que ese cobro adicional lo tiene SENASA en su tupa correspondiente, ¿no? Igual que el certificado indica servicio adicional de inspección y hay todo un detalle, ¿no? Entonces, es por eso que ese certificado más la inspección llega a costar o tener un costo mayor, eso lo establece y a la entidad acá la UCE no interviene, digamos que la UCE no cobra un adicional, todo es transparente de acuerdo de acuerdo a lo que la entidad establece. Entonces, en esta sección identifican el trámite, lo buscan, lo identifican y le dan en iniciar solicitud. Cuando ustedes ingresen, ya hemos visto, hay información general, esa información no se modifica en la UCE, ya es la información de su representante, digamos, de su razón social, RU, dirección general, eso no lo vamos a modificar. Vamos a seleccionar únicamente al representante legal para poder continuar con el formulario. Se selecciona el representante legal en la información general del administrado y se le da clic en Siguiente o Grabar. Bien, una vez que ustedes graben el formulario, se les va a asignar un número de borrador o un número de solicitud, se les va a indicar ahí la fecha de registro, ¿no? Y este, hay como una secuencia del estado del trámite, ¿no? Ahorita estamos primero generando una solicitud. Lo único que hemos hecho ahorita es confirmar la información del solicitante con su representante legal y vamos a continuar. En la parte inferior vamos a ver que hay este, ¿no? Hay desplegables hacia abajo. Lo que vamos a hacer es ir bajando e ir llenando esos esos cuadros con la información que me van pidiendo. Por ejemplo, para este caso, como es un formulario de exportación o re-exportación, me podría preguntar a qué trámite vas a solicitar. En este caso, para una exportación yo podría seleccionar. Una vez que ustedes guardan la información del borrador, me va a salir un mensaje en cuadro negro que me dice el borrador ha sido guardado, que es como que me va confirmando cada vez que voy terminando la de llenar la información. Para este caso, para este trámite específico, vemos en la parte inferior una nota de ayuda. Dice, ¿no? De claro haber revisado que el producto cuenta con requisitos fitosanitarios para su exportación en la consulta siguiente. Esa consulta es la que vimos al inicio y es la que les dije que pueden consultar de manera pública y que tienen que consultar para asegurarse de que el producto cuenta con requisitos fitosanitarios aprobados entre entidades entre países, ¿no? Entonces, esa consulta les reitera nuevamente que deben de consultar previamente esos requisitos. ¿Por qué? Porque si el producto no tiene un requisito y el país no aparece cuando ustedes hagan este formulario no les va a aparecer el país o no les va a aparecer el producto o les va a decir ese producto no cuenta con requisitos fitosanitarios y le va a decir si no encuentra, ¿no? Este, puede ser dos casos, ¿ya? Uno es que no estén buscando correctamente el producto, de repente está con otra denominación, entonces pueden hacer la consulta a scb arroba senasa punto go punto p porque puede ser que no están buscando correctamente el producto o la denominación del producto o puede ser que el producto no tenga requisitos, cualquiera de esas dos opciones, pero si tienen dudas, ¿no? envían su consulta, ¿no? En este caso su consulta específica, pueden adjuntar el pantallazo de requisitos fitosanitarios, indicar el país, producto y hacer la consulta a scb arroba senasa punto go punto p pero estamos partiendo de que nosotros ya validamos eso previamente bien, una vez que generan acá exportación para este caso vamos a hacer un certificado de exportación, me va diciendo que el tipo de trámite ha sido guardado, le da un check verde, ¿no? y hacia abajo voy a tener que ir llenando la demás información, datos del solicitante ya está en check verde, ya había completado, me voy al siguiente caso, el siguiente dato que es datos del importador, ¿quién es el importador? en este caso el importador es mi cliente, entonces, como el importador es su cliente, ustedes van a seleccionar acá o buscar a su cliente, ya existe una base de datos de senasa que tienen los importadores, lo que pueden hacer acá es buscar por denominación del nombre y si no lo ubican en esta en este registro pueden registrarlo manualmente, no solamente ponen acá importador nuevo sí y lo digitan, digitan su nombre, dirección, ciudad, país o lo buscan para este caso en la lista, por ejemplo empresa chiquitita, fresh para este caso sí lo ubiqué lo ubiqué en la lista es uno de ellos y lo voy a seleccionar y les va a cargar la información del importador lo único que voy a hacer es completar la información si es que de repente por ahí la ciudad no ha jalado lo pueden completar manualmente pero ya lo ubica si no está en esta lista ponen que es el importador nuevo simplemente y lo registran no hay ningún inconveniente una vez que llenan esa información graban o guardan los datos y le va a salir información guardada con éxito luego de ese paso ya les va a pedir información del producto y acá van a ir al lado derecho a agregar producto nota importante como vemos en la parte inferior los productos deben contar con un mismo requisito fitosanitario caso contrario su expediente puede ser observado y se atenderá un solo producto nuevamente puede consultar los requisitos fitosanitarios aquí hay veces en que los usuarios piden dentro de un mismo certificado varios productos sí se puede hacer pero con especial cuidado de que sean los mismos requisitos a veces ingresamos por variedades por tipo de productos pero es importante considerar de que deben cumplir los mismos requisitos si hay un requisito diferente Senasa lo va a observar o lo va a aprobar pero de manera parcial ya lo estamos viendo entonces consideren eso por favor al momento de hacer la solicitud es un poco tedioso si ustedes ya exportan regularmente un mismo producto el mismo producto un mismo destino no van a tener inconveniente ya conocen y saben que hay un requisito ya aprobado no van a tener inconveniente en eso pero si son productos nuevos que dudamos que de repente por la variedad o por lo tipo de productos quiero agregarlo validen bien eso por favor que cumplan esos criterios si no podría salir como ya lo mencionaba observado y eso les va a retrasar la emisión del certificado entonces acá se agregan los productos le dan clic en agregar y les va a desplegar un buscador acá lo pueden buscar igual que en la consulta Senasa lo pueden buscar por descripción solamente seleccionan descripción por ejemplo aquí he puesto banana pongo buscar porque yo quiero exportar banana fruta fresca y me va a salir ahí banana fruta fresca lo selecciono y se va a cargar la información del producto todo lo que es la categoría de riesgo lo que es este partida arancelaria nombre científico todo eso se carga en automático ahí yo no toco nada se carga en automático lo único que voy a cargar es el lugar de origen del producto las cantidades los envases y si hubiera alguna variedad es opcional así como la marca distintiva si hay una marca distintiva del producto de manera obligatoria o sea si viene con marca distintiva tengo que indicar si no no se no se pone nada esta marca distintiva se deja en blanco si es que no no corresponde tengo que poner el peso neto del producto y la unidad de medida bien este es lo único que van a llenar todo lo demás categoría de riesgo partida arancelaria eso se carga en automático no hay problema en eso y se guarda el producto una vez que se guarda el producto se va a cargar una línea y ahí van a encontrar el producto que han registrado ¿pueden modificarlo? si ingresan nuevamente esa sección en la parte derecha van a encontrar un lapicito de edición en esa edición pueden cambiar si de repente cantidad de envases no era 960 de repente eran 1000 lo pueden modificar mientras no lo envíen todavía van a poder modificarlo y editarlo bien una vez que está el producto cargado como vemos ahí ya corresponde ya la parte de destino del producto y en este caso para seleccionar sección de destino del producto ahí les van a pedir qué uso van a utilizar nuevamente el mismo uso que se hizo la consulta de requisitos fitosanitarios que es para comercialización o consumo lo selecciono si va a ser tránsito se declara ahí va a pasar por otro país no va a pasar tránsito a ese producto si el país de destino en este caso Estados Unidos el medio de transporte marítimo punto de salida estoy poniendo puerto de Paita y punto de entrada bien toda esta información se guarda nuevamente para el envío de esa información y nuevamente a la parte derecha me va a salir un mensaje de grabación que se ha sido guardado de manera exitosa más abajo como vemos me van a pedir también el lugar de inspección en este caso la oficina de Senasa que le corresponde que es la sede de Senasa que va a ser la inspección o si es Lima o si es Piura nos indica ahí cuál es el puesto de control el tipo de instalación no si el el tipo de instalación donde va a ser la inspección si es certificado o si no es certificado para este caso por ejemplo como es Banana no me piden certificación solo el certificado fitosanitario entonces me van a instalar en una instalación no certificada y estoy poniendo capuesto de control esto va a variar dependiendo del caso de ustedes ustedes están haciendo otro producto que requiere instalación certificada y lo van a hacer de repente en la planta de empacado en la planta empacadora ¿no? van a llenar o van a seleccionar certificado planta empacadora y le va a pedir el RU ¿se acuerdan que les decían que era importante para esos productos que les piden lugar de producción o les piden perdón planta de tratamiento certificada acá es donde va a validar Senasa que esa planta certificada está previamente certificada por Senasa entonces cuando ustedes ingresen al RU ahí va a validar que esté este válido digamos ese certificado de planta de tratamiento de esa empresa tercera ahí van a digitar un RU que no es el suyo es el de la planta de tratamiento o empaque entonces para este caso como no me piden certificado solamente pongo no certificado puesto de control ¿no? que va a ser en el puesto de control y una fecha de inspección y hora de inspección esta fecha y hora de inspección la ponen ustedes la proponen ustedes debe ser importante indicar que ahí indica justamente el tema de los horarios de cenaza considerar los horarios de atención ¿no? y que el trámite debe ser gestionado por lo menos 24 horas antes yo acá estoy poniendo 5 por ejemplo pero si yo quiero que me inspeccione en el día 5 de julio hoy es 3 entonces eso quiere decir que hoy mismo debo enviar esa solicitud y realizar el pago hoy ¿para qué? para que tenga más de 24 horas antes de de que de que inicie o de que se genere esta inspección ¿no? porque si yo lo envío hoy y lo pago mañana en la noche a cenaza le va a llegar mañana en la noche bueno le va a llegar a primera hora el 5 a primera hora y ya el día 5 a primera hora ya cenaza ya ya agendó o ya tiene su lista de inspecciones entonces no va a poder hacerse esa inspección consideren siempre 24 horas antes culminar el trámite incluido el pago ¿sí? ahí lo indica en la nota en la parte inferior luego me dicen bueno para inspección conjunta para los casos de inspección conjunta también lo pueden solicitar si hay inspección conjunta pueden indicar acá si hay ya un canal asignado si es que hay un canal asignado lo pueden poner si no simplemente ponen sin canal asignado y les va a pedir también la fecha de probable de embarque y ese y con eso verificamos que ya todos los checks están en verde y van a poder hacer el envío a la a la entidad una vez que envían esa información les va a generar ya el borrador está como enviado el siguiente paso es el pago el pago se va a notificar en el buzón electrónico nuevamente o les va a llegar una copia su correo o en el app entonces hay que tener en cuenta eso cuánto debe demorar eso 5 a 10 minutos la confirmación del pago se genera la orden de pago inmediatamente lo devuelven a través de buses qué pasa qué pasa si se demora más de ese tiempo por favor notifíquenlo inmediatamente si hay una solicitud que ustedes ya enviaron no les devuelve el pago y ya pasó 10 ya pasó más de 30 minutos no notifíquenlo a la mesa de ayuda porque probablemente hay algún inconveniente con la entidad o o con la comunicación con la entidad eso es esa respuesta es casi automática entonces tengan por favor en consideración el el tiempo de respuesta máximo 10 minutos si no les genera pago notificar al mesa de ayuda cuando ustedes entren al pago electrónico van a ver que tanto en la casilla con el buzón electrónico como en su bandeja de solicitudes su trámite va a estar pendiente de pago por el usuario eso quiere decir que ya se generó un CPB o el comprobante de pago para que ustedes realicen el pago correspondiente ese pago lo van a ver visualizar en el buzón electrónico acá van a encontrar su trámite pendiente de pago y les va a dar las instrucciones pago presencial o pago o pago online cuáles son las dos opciones y les va a generar acá el comprobante de pago en la parte superior les va a apuntar con esa información de pago ustedes optan por cualquiera de las dos modalidades cuando ustedes realizan el pago ya se da por iniciado el trámite para este caso certificado fitosanitario se va a generar la inspección y para la inspección ustedes dentro de la bandeja de servicios así como hay pago en línea más abajo van a encontrar programa de inspecciones ese programa de inspecciones les va a marcar el horario en que ha sido programada su inspección verde cuando ya está confirmado o ya está confirmada su inspección por eso es importante hacerlo con tiempo amarillo de repente les va a mostrar cuando todavía no ha sido confirmado por SENASA recién está viendo el expediente y va a asignar va a confirmar para realizar la inspección y rojo de repente cuando hay un problema de para reprogramar o no se ha no se ha llevado a cabo esa inspección entonces principalmente es este digamos vamos a ver el estado primero amarillo y luego rojo digamos en ese orden amarillo cuando está pendiente confirmación de SENASA porque está en revisión documentaria y verde ya cuando está confirmado ya por ambas partes el horario ha sido confirmado y se va a visualizar acá el momento de la inspección bien y finalmente ya luego de la inspección se le va a notificar por el buzón electrónico el documento resolutivo entonces ese documento resolutivo también va a llegar por medios electrónicos como es este caso van a encontrar en la bandeja de documentos resolutivos y también van a poder verlo acá en el detalle del documento para este documento se generan SENASA adjunta tres tres documentos certificado certificado fitosanitario exportación informe de inspección el resultado de la inspección y su comprobante de pago si uno de esos tres o alguno de esos tres documentos no ha sido adjuntado lo reportan a mesa de ayuda hay usuarios que a veces consultan porque no le han enviado por ejemplo el comprobante de depósito de pago el recibo de SENASA por ejemplo entonces lo notifican y tenemos que pedir ahí que SENASA regularice ese envío pero se envían esos tres documentos recibo de pago informe de inspección y certificado de origen acá están los tres documentos mi certificado fitosanitario con su QR con la fecha de emisión el informe y el recibo de pago de SENASA esos tres documentos se envían vía BUSE bien e indicarles como ya lo hemos mencionado nosotros tenemos una mesa de ayuda en la cual ustedes pueden reportar cualquier inconveniente o demora que tengan su trámite ya lo hemos visto las respuestas automáticas se genera CPB respuesta automática 10 minutos si no se tiene respuesta lo notifican a mesa de ayuda que está habiendo demoras igual si ustedes ya realizaron el pago ya sea online o pago presencial inmediatamente van a recibir una confirmación de ese pago también es automático 10 minutos máximo si ya pagaron y no se les está asignando una SUSE o ya luego un expediente lo reportan a la mesa de ayuda para nosotros solucionar el tema si se demora más de ese tiempo bien eso sería todo bueno invitarlos también para que puedan acceder a nuestros canales de aprendizaje tenemos también algunos talleres tutoriales por cada por trámites específicos y ahorita hemos visto solo uno también podría vamos a ver que hay casos de diferentes entidades para registros sanitarios pero siempre la recomendación sigan los pasos que hemos descrito ¿no? llenar formulario validación el tema del pago ¿no? este el seguimiento al trámite y el control del documento resolutivo ¿no? este esos son los los pasos que se deben seguir y las cadenas de trámites que ya hemos visto que también se recomienda hacer la consulta con su con sus clientes ¿no? bien eso sería todo ahí en el canal virtual también canalbuce.gov también hay ahí tenemos algunos videos tutoriales por tipo de trámite ¿no? o por componentes que también les puede servir de ayuda ¿no? y bueno de mi parte sería todo en la exposición de ahora muchas gracias atento a sus preguntas gracias Miguel por la presentación y por todo lo que nos has compartido esta mañana rápidamente vamos a pasar a la rueda de preguntas tenemos la primera pregunta por parte de Víctor Suárez y nos menciona para acceder al certificado de origen siendo comercializador ¿puedo emplear el de mi fabricante o yo debo tramitar el mío mediante buce y entidad certificadora? ok bueno estamos viendo otro componente igual de manera complementaria creo que hay una sesión de certificaciones de origen que se va a dar posterior a esta pero este lo que pasa es que los certificados de origen antes del certificado de origen se genera lo que es una declaración jurada de origen y esa declaración jurada de origen si la puede generar un productor ¿no? entonces este si esa declaración de origen ha sido previamente autorizada ya está autorizada por un acuerdo específico por una por una entidad certificadora y el exportador quiere hacer uso de esa declaración jurada lo puede hacer siempre y cuando corresponda al mismo producto país acuerdo comercial ¿no? y entidad certificadora ¿sí? teniendo esas consideraciones eso lo va a hacer a través del componente de certificados de origen creo que hay una sesión que se va a dar posterior pero más o menos adelantando la respuesta ¿no? bien gracias la siguiente pregunta es por parte de David y nos menciona buenos días ¿solo por servicio de pago electrónico de SUNAT se pueden realizar los pagos por emisión de licencias permisos? actualmente sí se está trabajando en implementaciones para hacer otras pasarelas hay un tema ahí asociado a cobros de comisiones que estamos todavía trabajando en buses pero es una evaluación que se está haciendo ahorita todavía con el MEP pero actualmente la plataforma gratuita es la de SUNAT esa es la virtual y la de pago presencial a través de 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 los bancos privados ¿no? esos son los dos canales vigentes que tenemos que son gratuitos ¿no? estamos evaluando otras opciones pero todavía estamos viendo temas ahí de cobros y tasas que están asociados eso es para este componente específicamente solo para el componente de mercancía restringida de acuerdo mientras nuestros usuarios nos van dejando ya las últimas preguntas comentarles que estas presentaciones se las vamos a compartir al correo electrónico ¿sí? la siguiente pregunta es por parte también de Víctor y nos menciona ¿cuáles son los canales que emplea BUSE para notificar aprobar o subsanar? bueno el medio de notificación oficial es el buzón electrónico pero ya hemos mencionado de que es difícil que un usuario esté interactuando todo el día con la BUSE por lo tanto tenemos la alternativa de que los usuarios en la configuración del usuario puedan poner su correo electrónico y también que puedan descargar el app de la BUSE para que les notifique en línea uno es puedes dejar en la laptop o digamos el equipo durante el día pero casi siempre estás con el celular entonces es un medio de notificación en línea que te ayuda ¿no? esos son los medios de notificación el oficial es el buzón electrónico a veces los correos electrónicos pueden tardar en llegar algunos minutos eso obviamente nosotros no podemos controlarlo pero el app te da digamos también una ayuda en línea de estas notificaciones correcto la siguiente pregunta es por parte de Juan Carlos Tello y nos menciona sobre el procedimiento de completar la información de exportación BUSE ¿quién determina si el producto es por consumo o comercialización? Ah este tu cliente ¿no? Ahora consumo y comercialización comparten ahí todos los mismos requisitos fitosanitarios pero tu cliente es el que te va a decir considera este o este porque al final es el que va a destinar el uso del producto ahora creo que cuando emiten el certificado no hacen esa distinción o sea en el certificado no va a decir eso no creo que me parece que no pero igual el que te determina eso es tu cliente pero ambos comparten los mismos requisitos casi todo lo que vas a ver desplegado como uso consumo propio o comercialización va a compartir el mismo los mismos requisitos ¿no? Correcto la siguiente pregunta nos menciona ¿para acceder al servicio de pago electrónico de SUNAT solo se debe inscribir con la cuenta de la empresa o se puede con cuenta del representante legal de la empresa? Sí lo que pasa es que SUNAT va a validar al momento de que genera el formulario de afiliación porque hay un formulario de afiliación en pago electrónico y les va a salir la opción entonces va a validar que la cuenta esté a nombre de la empresa entonces sí es necesario que esa cuenta esté asociada a la empresa no al representante legal que no sea una cuenta personal de acuerdo gracias Miguel ahí por la aclaración la siguiente pregunta nos menciona Alexander y nos dice ¿hay manuales en la misma BUSE que te orienten en el llenado de las UC? Sí tenemos en nuestro canal de aprendizaje en la sección de servicios de la UC vas a encontrar también manuales y dentro de esos manuales de uso vas a poder también así como los videos del canal BUSE de YouTube también vas a poder acceder a los manuales orientativos por trámite por tipo de trámite ese es digamos el material público que se encuentra no hay que entrar a la sección BUSE siempre en la sección de materiales ahí van a encontrar en la parte de canal de aprendizaje también van a encontrar toda esa información correcto ya tenemos una última pregunta por parte de Víctor y nos menciona a veces mi cliente no me solicita el certificado exportador debo tenerlo sí o sí para emitir documentaciones en BUSE a ver no el certificado de exportación si es el de exportación siempre casi bueno debería de solicitarlo salvo que el producto no lo requiera de repente es un producto que no es competencia de SENASA y que pasa a veces con unos productos que que no el país de destino no lo requiere o no es competencia SENASA por ahí con un certificado sanitario de digest pero el control va a ser para tu para tu cliente entonces te va a pedir que esa certificación en el origen que en este caso es bien ya para finalizar esta rueda solamente quería aclarar la consulta que tiene Jordan recuerda que tu certificado de origen va a depender también del país al cual tú te diriges si es para tramitarlo a través de buceo no tenemos una charla a las 2 de la tarde sobre cómo tramitar el certificado de origen ahí de repente te puedas conectar Jordan para que puedan absorber la duda que estás teniendo gracias Miguel te agradecemos por la disposición esta mañana no sé si nos quieras compartir algunas palabras finales o recomendaciones para ya dar por finalizada esta sesión gracias bueno solamente indicarles que bueno siempre tengan consideración de que tenemos las líneas de ayuda al usuario también esa ayuda a través del correo electrónico que ya hemos mencionado y que también tengan en cuenta todas estas consultas previas para digamos mejorar siempre en la presentación de los expedientes muchas veces tenemos problemas de observaciones no retrasos que justamente lo que nosotros queremos es evitar entonces darle la mayor información visiten nuestros canales los manuales de aprendizaje canales de aprendizaje manuales tenemos talleres que también los invitamos todos los jueves de manera virtual dentro de la UCA se pueden digamos inscribir de manera gratuita y este y compartir toda la información que podamos respecto a todos los componentes de la UCA en ese sentido nosotros hacemos el mayor esfuerzo por darles los servicios administramos una gran cantidad de procedimientos y nuestro objetivo es siempre brindarles un buen servicio oportuno y de calidad entonces desde el Ministerio de Comercio Exterior Turismo tenemos ese compromiso y bueno darle todas las facilidades a nuestros usuarios y bueno gracias por haber estado en esta charla y espero que sea de mucho beneficio para ustedes muchas gracias y